Thomas Crookes, el joven de 20 años que intentó matar al expresidente Donald Trump, examinó el área del mítin, escuche esto, examinó el área del mítin político, este tipo, con un dron antes del atentado, lo que no hizo el servicio secreto lo hizo él. Fuentes de la cadena NBC News indicaron que Thomas Crookes voló un dron con cámara sobre el lugar solo unas horas antes de que Donald Trump hablara, se cree que la vista aérea del sitio lo ayudó a planificar su ataque, el reconocimiento con drones parece ser otra falla de seguridad de las muchas que permitió a Crookes a perpetrar el ataque. Es común que el servicio secreto prohíba los drones en las zonas que están asegurando, parece que en este caso hicieron una excepción, no me pregunte por qué, porque no tengo la respuesta, pero alguien va a responder, aunque no está claro si eso pasó en el pasado evento de campaña. Y la directora del servicio secreto de Estados Unidos, ahí la tiene, Kimberly Chittal, testificará el próximo lunes ante el Comité de Supervisión del Congreso acerca del intento de asesinato del expresidente Donald Trump. En un comunicado publicado hoy, el jefe de comunicaciones del servicio secreto dice que esa agencia es totalmente responsable de la seguridad de sus protegidos y que están comprometidos a averiguar lo que sucedió antes, durante y después del atentado contra la vida del exmandatario para entonces asegurarse de que esto no vuelva a suceder nunca más. Too late, too little, too late. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y otros republicanos han pedido la renuncia de la señora Chittal, quien ha respondido que no va a renunciar a su cargo de jefa del servicio secreto. No, no, no tiene que renunciar. Díganle, you are fired. And by the way, you are under investigation. And let me tell you something else. Don't call me, we will call you. Se lo digo en español. Usted está despedida. You are out. Váyase para la casa. Y está bajo investigación. Usted no sirve para este puesto. Y le estamos investigando a usted. Clarito. Ahí lo dice. Y miembros de la familia del presidente Joe Biden supuestamente están hablando de un posible plan de salida de la contienda política rumbo a la reelección. De acuerdo a la agencia de noticias NBC News, dos miembros de familia indicaron que el presidente Biden busca dejar la carrera en su propio tiempo y con un plan cuidadosamente calculado. Dicen que las conversaciones también incluyen preocupaciones sobre el impacto de la campaña en su salud, su familia y también la estabilidad del país. Esta nueva información llega a pesar de que Biden ha dicho repetidamente que no abandonaría la contienda. Dicen que no abandonaría la contienda en su salud, 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 Gracias.